Ante las declaraciones de Alberto Garzón, ministro de consumo del gobierno de España, en cuanto al consumo de carne, como alcalde de la ciudad de Ávila, quiero manifestar mi más rotundo apoyo al sector de la ganadería abulense, también a la industria cárnica de transformación y, como no, a la gastronomía tradicional española. Para defender el medio ambiente no es necesario atacar a sectores tan importantes de la economía abulense, sectores que generan muchos puestos de trabajo en nuestra ciudad y provincia. Los ganaderos y agricultores continuamente adaptan sus prácticas, tanto extensivas como intensivas, a la normativa comunitaria, normativa estatal y también a la normativa autonómica. Este es el momento en el que Pedro Sánchez debe cesar al ministro Garzón. El presidente del gobierno y el Partido Socialista tienen una oportunidad única para demostrar si están al lado de los ganaderos, al lado de la industria cárnica y en la defensa de la gastronomía tradicional española. Y a vosotros, abulenses, os animo a que sigáis consumiendo carne de calidad, carne de nuestra tierra, carne como el chuletón de Ávila, que tan buen resultado da en nuestros platos. Por eso, os animo a que sigáis consumiendo, en una dieta equilibrada, carne de nuestra provincia.